Por ahí Que lo van arreglando Van diciendo por ahí Y se inventan un sermón Que te tienes que reír De lo embusteros que son Oh De trabajo Como van a arreglar Con almuerzos de trabajo Si el que está harto de paz Solo mira el que está abajo A ver si lo hunde más Oh 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 Oh